Me llamo María Sánchez y soy artista. Mi trabajo, bueno, yo desarrollo o pienso acciones y performance y los finales los suelo documentar casi siempre, hay a veces que no, con foto y con vídeo. Es cierto que en algunas de las últimas piezas no hay documentación ni son piezas orales en las que una persona entra, descontextualizo a una persona y la coloco en un lugar al que no le pertenece e intento que un grupo de gente hable sobre una situación en concreta que es una idea que introduzco en ese grupo de gente a través de una persona ajena. Parto de una investigación en la que me interesaban artistas que abandonaban la obra, que dejaban de producir obra. Esa investigación me lleva directamente a Oteiza. A partir del trabajo de Oteiza, bueno, a partir de su declaración de abandono de la escultura y del abandono de la producción de obra, pues establezco conexiones entre mi trabajo y la búsqueda de un espacio metafísico y del vacío que hay en Oteiza. Más conexiones que encuentro son la depuración al mínimo de materiales, que esa depuración me lleva un poco casi a utilizar la palabra o a buscar acciones o buscar situaciones y volverlas espacio artístico, obra o producción, sin que haya una pieza material. Desconocía todo el trabajo anterior por los principios de la escultura, desconocía su interés por el cromles. O sea, no sabía la existencia de cromles y cómo su trabajo se relaciona con los cromles. Y a partir de encontrar esta vinculación, me sorprende que haya una conexión muy directa entre las esculturas de Oteiza, las que dispone en el paisaje, y la NAR. La residencia que he tenido la realizo entre el Museo Oteiza y el Centro Huarte como lugar de producción. Bueno, he recopilado material audiovisual, material gráfico y textos. Con todo el material, pues tengo que ordenarlo y formalizarlo en una pieza que me está rondando y que estoy, bueno, como tratando de resolverla. Estoy muy contenta y creo que he evolucionado un montón. Creo que voy a experimentar y voy a arriesgar en lo que haga intentando buscar nuevas vías de producir obra sin objeto o intentando que el objeto sea lo mínimo. Juan Guayape 32 Juan Guayape 33 Juan Guayape 33 Juan Guayape 34 Juan Guayape civil Juan Guayape si Illustratoria A ver, un poquito más hacia este lado, porque se ven estas piedras. Un poquito más. Un poquito más hacia este lado, porque se ven estas piedras. Un poquito más hacia este lado, porque se ven estas piedras. Un poquito más hacia este lado, porque se ven estas piedras. Un poquito más hacia este lado, porque se ven estas piedras.